Con este nuevo sistema de tecnología de punta, la Policía Nacional busca ser más estricta en la distribución de los robos de automotores y motocicletas. Según el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Javier Pérez, el cual se está implementando a través de la Policía Nacional de todos los colombianos, tenemos cuatro cámaras de reconocimiento de personas y procedimientos vehiculares y dos cámaras de reconocimiento de placas. Eso va a permitir que en cuestión de segundos los vehículos vayan tomando fotografía todas las placas de motos y carros que están frente a ellos o por donde van transitando y vayan subiendo una base de datos en cuestión de un segundo hacia la ciudad de Bogotá. La respuesta es inmediata y nos va diciendo si esos vehículos son buscados por delitos o por contravenciones. Las modernas patrullas equipadas con cámaras de video de alta definición ya están al servicio de los cuadrantes de la Policía Nacional. Nos permite la transparencia del procedimiento de policía, o sea, el policía se puede bajar, requisar que ha todo grabado cómo trataron al ciudadano y nuevamente cuando haya capturas o conducciones de ciudadanos, pues ahí se va grabando y monitoreando cuando se pone a disposición de la autoridad cuál es el procedimiento de la policía, que eso es mucha transparencia institucional. El oficial aseguró que este nuevo equipo de apoyo servirá también para grabar todos los procedimientos que hagan los agentes cuando estén de turno. Eso nos da una credibilidad del 100%, ahí nos demuestra que nuestros funcionarios actuaron transparentemente y de acuerdo a los cánones. Si se tiene que aplicar la fuerza, ahí nos va a demostrar que una persona altamente agresiva, una persona que estaba atacando al policía y el policía se defendió, o si por el contrario fue conducida sin ningún inconveniente y entregada a la autoridad o al hospital para que fuera revisado.